...entregada por la presidenta de su pueblo, Selena García, y el vicepresidente de la Federación, Alfonso Auraes. Un portavoz. A la vía de las tele. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la gran fiesta del baloncesto regional de Castilla-La Mancha. Nos encontramos en el pabellón Roberto Parra de Socuellamos para vivir la Final Four de la Liga Comunitelia. Una Final Four que nos dejará un equipo que el próximo año competirá en la Liga Eva de Baloncesto. Los cuatro mejores equipos de la categoría se dan cita este fin de semana en Socuellamos. El anfitrión, Cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos, campeón de la Liga Regular. El Frutas Doña Ramoncita de la Solana, segundo clasificado, y dos equipos albaceteños, el Eva de Albacete, tercer clasificado, y el UCA cuarto, al que se está presentando en estos momentos para esta primera semifinal que va a enfrentar a UCA y al Cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos. Pues estamos asistiendo a la presentación de la plantilla de este UCA de Albacete, el equipo visitante, el equipo que se va a enfrentar al Cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos, el pabellón Roberto Parra, que tiene un ambiente excepcional en estos momentos. La verdad que poco a poco, y cumpliendo con toda la normativa sanitaria, el público está accediendo a este pabellón. Estamos hablando de cerca de 400 espectadores, 450 aproximadamente, que son los que se permiten, según la normativa sanitaria, para un evento de este tipo en Castilla-La Mancha. Saludos de quien les habla, de Pope Aijón, desde el canal de YouTube de Infosocuellamos, retransmitiendo para toda Castilla-La Mancha. Y tengo sentado aquí a mi lado, y es un auténtico placer presentárselo, a Abel Torres. Muy buenas, Abel. Buenas tardes, Pope. Un año más, un año más podemos vivir la final four aquí en Socuellamos. Ambiente de gala hoy en el pabellón, Abel. Pues sí, la verdad que hacía ya tiempo que no teníamos un evento como este, una temporada un poco triste, sin público, con el pabellón vacío, y ahora la verdad que da gusto el ambiente que tenemos. Bueno, Abel Torres, exjugador de baloncesto, entrenador y especialista de este deporte, tanto para Infosocuellamos como para Radio Televisión Socuellamos. Decíamos, Abel, que se han dado cita a los cuatro mejores equipos de la región en esta categoría. Antes de empezar, ¿a quién ves favorito, Abel? Bueno, pues yo, por la parte que me toca, la verdad que veo favorito al club baloncesto de Socuellamos, por plantilla, por banquillo, porque creo que tiene más fondo de armario que los demás, y sobre todo por tener gente veterana como Diego Fos, Uge Gómez, jugadores también jóvenes que están a buen nivel, como Guillermo, como Juan Antonio Aro. Creo que eso es el equipo más completo, pero sin pedir de vista a la Solana, a UCA hoy, y a Diego de Albacete. Durante toda la liga regular, Abel lo hemos estado viendo, un dominio aplastante del cabezuelo club baloncesto Socuellamos y del Frutas Doña Ramoncita. Un equipo del socoyamino que solo ha perdido un partido, Frutas Doña Ramoncita ha perdido dos en toda la temporada. Parece que están un escalón por encima, pero a un partido nadie se puede dar por segura la victoria. No, y más, conociendo los jugadores que tiene, tiene en este caso UCA en la primera semifinal, tiene a Manolo Blázquez, a Molina, que han estado a un nivel espectacular, y muy bien secundados por los jugadores. En definitiva, seguro que un partido le va a poner en complicaciones al CB Socuellamos. Pues estamos a apenas dos minutos y medio de que comience esta primera semifinal, la hora prevista a las cinco y media de la tarde. Les podemos decir, si ustedes no están en Socuellamos, que en el exterior del pabellón ha estado diluviando las dos últimas horas, ¿verdad, Abel? Esperemos que no suponga ningún problema, que no tengamos ningún inconveniente, ningún corte de luz, pero la tormenta que ha caído en esta zona de La Mancha ha sido una barbaridad. Sí, la verdad es que estas dos horas antes del partido el tiempo no ha acompañado, pero bueno, aún así la gente está entrando al pabellón, está ocupando las localidades disponibles, y seguro que ahora el aluvión va a ser de espectáculo lo que nos viene. Claro que sí, porque como les decía, estamos aquí para vivir la gran fiesta del baloncesto, la gran fiesta del baloncesto de Castilla-La Mancha, la fase final de la Liga Comunitelia, ¿saben? Estamos a través de YouTube, en el perfil de infosocuellamos.com, medio digital de información referente en Socuellamos, pueden dejarnos sus comentarios, de momento vemos que Fran nos dice vamos chicos, Javi Alemán y vamos UCA, Javier Muñoz Gou, Laura León Gasca, Ale C.B. UCA, bueno pues se están repartiendo los comentarios de momento, últimas indicaciones de los entrenadores a sus respectivos equipos, porque esto va a comenzar, un minuto, un minuto Pope, y empieza la primera semifinal, seguro que apasionante, lo decimos ya por adelantado, vamos a procurar, vamos a intentar ser lo más imparciales posible, si en algún momento se nos pira el panchito, pues pedimos a nuestros espectadores que nos perdonen, pero somos de Socuellamos, queremos a nuestro equipo, y sin duda, queremos que logre el ascenso a Liga EVA, que como decía el presidente Javier Irnán, ya está bien de ser segundos, ¿verdad Abel? Pues sí, después de dos años consecutivos, acariciando, acariciando ese ascenso, primero contra la... Aro saludando, ¿con quién salimos Abel? Bueno pues, como hombres altos, vemos que Gaby se ha decidido por Alejandro Navarro y Mige, Manuel Mige, en la dirección estará Diego Fos, el veterano base, y en las salas, vemos que está Jesús Gamma y el socoyamino, Juan Antonio Aro. Pues aquí va prácticamente de gala el que presenta el cabezuelo club baloncesto socoyamos, de cara a este partido, a esta primera semifinal, bueno, pues esto va a comenzar en unos instantes. Por parte de UCA vemos también un arquitecto titular de mucha calidad. Bueno, parece que se va a guardar un minuto de silencio. Dejemos que el silencio hable por sí mismo. ¡Gracias! 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 El pabellón Roberto Parra de socoyamos, que rompen aplausos después de este minuto de silencio. Y bueno, pues mucha suerte para los cuatro equipos, como decíamos anteriormente. Obviamente nosotros tenemos nuestras predilecciones. Vamos con los nuestros, con nuestros chicos, pero sin duda tenemos que desear que gane el mejor. Vemos a través de nuestro canal de YouTube balón al aire, primera pelota que jugará el cabezolo club baloncesto socoyamos. Como decía, vemos a través de nuestro canal de YouTube muchos comentarios de apoyo a UCA. Bueno, vamos a ver dónde están esos comentarios de socoyamos también. En fin, nos vamos a la pista. Balón para Diego Fox. Diego Fox que maneja el ataque. La dobla para Jesús Gama. Jesús Gama desde el perímetro. Bloqueo de Mice. Defensa muy intensa al principio. Hay Jesús Gama dentro. Una bandeja con la mano izquierda de Jesús Gama. El pabellón que suelta el primer aplauso en este partido. Empezamos arriba en el marcador. Jope. 2-0 para el cabezolo club baloncesto socoyamos cuando ataca ya Albacete. Lanzamiento triple. Nada. El triple Alejandro Caulín que no entra. 7 de posesión. Jair Molina que se juega otro triple. Tampoco. Balón fuera. Jair Molina que es el máximo anotador del CBUK. Javier Molina y Manolo Blasquez del 22. Estaremos muy pendientes de esos dos jugadores como dices. Diego Fox todo un veterano asumiendo las labores de dirección. Y allá vamos. Un ataque que plantea desde el perímetro del cabezolo club baloncesto socoyamos. Alex Navarro que bien que buen movimiento. Lástima. Balón para Uka. Esos son los dos jugadores más peligrosos. Hacia adentro. Eso no sé a ver eso en mis tiempos se llamaba un fly ¿no? Así es. Al menos en mis tiempos era así. Buena asistencia de Manolo Blasquez. Tenemos más comentarios en nuestro canal de YouTube con Diego Fox hasta la Liga Eva y más allá nos dice Matías Román Cano Encarna Oliva García a la cabezuelo pues venga allá vamos. El duelo de postes ahí entre empate a dos Mige posteando el balón que se le escapa la recupera y nada al aire. Se acababa la posesión. Había que lanzar no había otra. Y tuvo que lanzar con el punteo de Mahoney. Pues balón para Uca que mueve su ataque. Ha empezado con mucho ritmo el partido Abel. Sí, la verdad es que por el momento las defensas están siendo muy intensas y los equipos se están precipitando mucho en los ataques. Son ataques de apenas 10 segundos. Esperemos que o que el balón entre y sea un partido frenético o que se tranquilicen y veamos buen juego y anotación también alta. Claro que sí. Recordamos que estos dos equipos ya se han visto dos veces durante la liga regular con dos victorias para el cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos pero como decíamos antes hoy puede pasar cualquier cosa. Aquí no hay favoritos. Sí, bueno recordad que en el partido aquí en Socuellamos el resultado fue más holgado. Ganamos de ganó el CB Socuellamos de 30. Y el balón se queda fuera. Pero el partido en Albacete fue muy igualado incluso en algunos momentos del partido parecía que se lo iba a llevar el equipo de Albacete Uca y al final lo sacó el equipo de Socuellamino por 56 a 62. O sea seis puntos de ventaja nada más y eso demuestra que en cualquier partido el equipo te puede dar la sorpresa. Pues estamos con lanzamientos libres para el número tres para Caulín Alejandro Caulín falla el primero. El público haciendo su trabajo haciendo su presión la verdad que Abel y yo estamos sentados uno al lado del otro y prácticamente no nos oímos pero bueno punto para el Uca de Albacete 2 a 3 en el marcador subiendo la bola Aaron Aro que llega hasta el fondo y piso fuera balón para Uca de Albacete Gabri pidiendo tranquilidad eh Abel si Gabri le gusta tener el partido dominado y no le gusta tanto tanto ida y vuelta y ataques tan cortos y menos si no acaban en canasta claro vamos a contar sobre todo para la afición Socuellamina que tenemos hoy aquí en el pabellón a José Joaquín Navarro el entrenador con el que el cabezuelo club baloncesto Socuellamos disputó su última fase final si lo tenemos hoy aquí con nosotros ha venido está saludando a todo el mundo con mucho cariño bueno pues un personaje muy importante también en la historia reciente de este club si después de 3 años que ha llevado este vestuario pues ha estado a punto ha estado a punto dos veces de ese ascenso y el año pasado con con el COVID pues la temporada no terminó no se puede contar como como una fase de ascenso como si y la anterior pues pues Tobarra fue mejor bueno 7 segundos de posesión Jesús Gama pintando se la deja a Aro medio giro y arriba medio giro vamos a Aro ahí está dentro Juan Antonio Juan Antonio Aro qué importante es para este equipo que Aro encuentre las sensaciones ¿verdad Abel? sí sí la verdad que los primeros minutos son decisivos sobre todo si si no si si logran estar metido en el partido y sobre todo que el equipo contrario no esté cómodo pues un partido que ha comenzado muy disputado como pueden ver ahora mismo tenemos 4 a 3 en el marcador con 6 minutos y 42 segundos restantes para el final de este primer cuarto muchísima intensidad y por lo que se ve algo de nervios en los dos equipos bueno sacará Ucal finalmente sí esto esto de la flechita ¿no? parece que sí la flechita parece que no tenía muy claro los árbitros de hecho ya estaba montando el ataque el cabezuelo club baloncesto socoyamos cuando hemos vuelto hacia atrás pero bueno saca de fondo buca buscando las posiciones que viene esa defensa del cabezuelo lástima ese balón canasta de Manolo Blázquez y canasta de Manolo Blázquez para el 4 a 5 como les decimos va a ser un partido muy muy disputado va a ser fundamental la defensa que hayan trabajado Gabri con sus jugadores sobre Manolo y sobre Javi Molina jugador que lleva ahora el balón pues vemos a Javi Molina intentando penetrar dobla el balón hacia afuera no se arriesgó Alejandro Caulín y hacia adelante canasta de Buca 4 a 7 en el marcador Diego Fox dirigiendo ya el ataque del cabezuelo club baloncesto socoyamos Alex que sale al poste alto balón para gama en la esquinilla se atreve con el lanzamiento triple al hierro nos falta como ya hemos dicho Pope nos falta tranquilidad y sobre todo el equipo juega muy bien con los postes los partidos que van a llegar en el poste bajo el equipo lo ha notado el equipo lo ha notado y ha tenido mejores sensaciones así que a ver si toca mucho balón Alejandro y Mige ahí lo tenemos lo hablábamos lo hablábamos durante esta semana Abel lo hablábamos con el presidente con Javi Hernán por un lado es una alegría estar en el Roberto Parra pudiendo disputar este partido por otro lado también es la presión añadida de estar jugando delante de tu público por supuesto por supuesto siempre da gusto porque han tenido han tenido las facilidades de entrenar aquí de tocar pista antes de los partidos pero luego la presión es muy importante saber llevarla esperemos que no no nos pase factura y estemos y estemos a nivel para disfrutar este playoff además tenemos que recordar una pista del Roberto Parra triple ahora para el UCA que se marcha en el marcador 4 a 10 y obliga a Gabri a pedir tiempo muerto bueno pues mucho desparfajo en los jugadores de UCA que no dudan a la hora de irse para adentro o de tirar como ahora Alejandro bueno vemos a la afición de UCA Albacete en el fondo detrás de la canasta donde atacan ahora mismo los suyos que se han puesto todos en pie con ese lanzamiento triple para el partido Gabri con este 4 a 10 decía Abel que tenemos que recordar que la pista de este pavallón Roberto Parra se cambiaba justo antes de empezar esta temporada la vemos que está en un bueno pues con un aspecto inmejorable verdad si era necesario ya que en anteriores temporadas la pista estaba ya muy desgastada muy vieja y también ayudaba ayudaba a propiciar lesiones de tobillo rodillas la verdad que ahora mismo la pista está impecable y ojalá ojalá que sobre todo no haya ninguna lesión en ninguno de los equipos y y se puede desarrollar la Final Four con total naturalidad la verdad es que es fantástico no se lo imaginan nuestros espectadores cuando uno lleva todo el año viniendo a este pabellón Roberto Parra ver el aspecto que luce hoy con estas gradas que el ayuntamiento ha instalado en sendos fondos para que pudiera haber más afición para que se pudieran respetar las distancias de seguridad entre unos y otros y que podamos estar viviendo después de un año tan complicado esta fiesta del baloncesto regional en el pabellón Roberto Parra de Socuellamos cuando ataca ya el cabezalo club baloncesto Socuellamos esa es balón poste bajo y a jugarle ahí y ahí va llega la ayuda Alex vamos ahí dobla para Mije Mije que pinta se levanta al hierro se acababa la posesión había que lanzar como ya hemos visto Pope Uca tiene muy bien trabajado las ayudas en el poste bajo lanzamiento triple que no entra y el rebote era para Diego Fox falta las ayudas en el poste bajo como ahí como ahí el 2 contra 1 de Mahoney con Alejandro con Alex Navarro necesitaremos saber jugar esas ventajas y ver sobre todo al jugador que está que está liberado para ver un lanzamiento un corte a canasta o un tiro sin lugar a dudas a ver lo que estamos viendo es que tenemos a dos equipos que se han estudiado muy bien ¿verdad? sí hace dos semanas que acabó la liga han tenido tiempo para preparar este partido ahí está Canastón de Aro que levanta al público del Roberto Parra 6 a 10 en el marcador como te decía Abel dos equipos que se ve que se tienen muy bien estudiados sí, sí, sí ambos entrenadores con con mucha experiencia ahí va ahí va bueno el público se pone de pie para protestar están pidiendo la antideportiva el árbitro lo deja en un empujón sin más la verdad que Aro ha estado a punto de acabar pues en la fábrica de Cadejuelo ha sido ha sido una acción peligrosa porque se te puede ir se te puede ir ahí el tobillo y quedarse sin Juan Antonio al principio pues sería una catástrofe una falta demasiado dura para llevar ni seis minutos de partido que son los que han transcurrido en fin si ese es el listón pues esperemos que no que simplemente haya sido una acción puntual bueno también demuestra la alta intensidad defensiva en este caso del club de la cesta bueno Aro que fallaba el primer lanzamiento libre va a salir ha habido cambios si hemos visto que se retiraba Jesús Gama y ha entrado Abel ayúdame que me pierdo Uge Gómez entra Uge Gómez y va a entrar Guillermo también y va a entrar Guillermo va a jugar Gabri con dos bases para intentar intentar yo creo mover más la bola y jugar ataques como ya hemos dicho antes más largos pero con mejores opciones de tiro pues vamos a ver cómo funciona el nuevo sistema que plantea Gabri sobre la pista de momento el balón es para el UCA que continúa atacando desde el perímetro Javier Molina Manjoni Manjoni que falla y el balón que se queda en el aire rebote entre Mige y Diego Fox también decir que tenemos a Unso Coyamino en la fila del club albaceteño a Roberto Taviro y canasta de Alex que la peleó la luchó y dos puntos para él 9 a 10 en el marcador tres minutos y medio para que finalice este primer e intenso va a intentar jugar Manolo Blas que es la superioridad de cuerpo y altura ahí y canasta otra asistencia de Manolo que hay que hay que pararlo ahí que bueno Alejandro bien Navarro muy bien Alex que se da la camiseta y levanta al público congregado en este pabellón Roberto Parra tiempo muerto en la cancha y se van todos a felicitar a Alex que lleva los últimos cuatro puntos del caballero club baloncesto sopoyamos en dos grandísimas acciones bueno y después de siete minutos esto pinta que va a ser un partido de infarto así va a ser Abel así me temo que esto no va a ser apto para cardíacos pero bueno aquí estamos como les decimos a través de info sopoyamos del canal de YouTube retransmitiendo esta gran fiesta del baloncesto regional porque desde luego con el año que hemos pasado sin que pudiera haber público en la mayor parte de la temporada poder estar hoy aquí cerca de 450 personas congregadas en este pabellón Roberto Parra pues la verdad es que es toda una alegría que todos tenemos que celebrar y bueno pues como les hemos dicho desde el primer momento que gane estos son los cuatro mejores equipos de esta categoría lo han demostrado durante toda la liga y ahora ganará el mejor sin lugar a dudas el mejor o el que tenga más suerte o el que tenga la cabeza más fría en los momentos fundamentales sí, sí en fases como esta está demostrado que todos los equipos son de mucho nivel de mucha calidad y que seguro que los pequeños detalles harán que se desfile la balanza de un lado u otro bueno de momento vuelve la acción a la pista de este polideportivo Roberto Parra de Sopoyamos ahí un poco a trancas y barrancas se llevó el balón y ha habido falta de Diego Fox ha salido también a pista por parte de UCA el número 7 Pedro Pedro Sain conocido como Peri para sus compañeros bueno pues ataque ya de UCA ese balón que no toca ni el aro rebote para UG Manolo Blasque que está intentando como ya hemos dicho jugar la superioridad que tiene con Guillermo en altura y en cuerpo ahí en el poste bajo tienen que llegar las ayudas ahí puede jugar la superioridad Uge Gómez bien defendido bien defendido balón para Mige buena cinta que entra hacia adentro y lástima el balón bueno sale rebotado y 14 segundos más para el cabezuelo club baloncesto Sopoyamos balón dentro para Alex lástima rebote para UCA que lanza ya su contraataque balón largo hacia adelante bien defendido bien defendido Guillermo una mano arriba que esos tiran desde ahí Javi tira desde ahí cuidado con Mahoney que la tira se la tira un viejo conocido Mahoney también por estos lares también jugó aquí con Tobarra en la otra fase de ascenso un viejo conocido que nos deja pues eso recuerdos regulares de aquella fase con Tobarra en fin Guillermo que se metía hasta dentro la dobla hacia Diego como están los dos con Mige que bien muy buen movimiento muy bien doblado ese balón y dos puntos más pedazo de asistencia de Guillermo pedazo de asistencia dos puntos más que ponen en el cabezuelo club baloncesto Sopoyamos por delante 13 a 12 cuando queda un minuto 40 para que finalice este primer cuarto lanzamiento triple que no entra rebote para Mige que saca el balón madre mía se parece un pase Mige se va hacia adentro hacia adentro canasta y tiro libre adicional ha encontrado Petróleo Mige en esta acción el equipo de UCA pide falta en ataque pero la verdad es que el contacto el contacto ha sido mínimo y encima Javi Molina se ha movido se ha movido antes de chocar incluso entonces yo para mí no existe la falta en ataque como lo ves tú para mí tampoco efectivamente nos acusarán a lo mejor algún espectador de ser partidistas pero para mí el jugador estaba en movimiento por lo tanto bueno nuevos cambios de Gabri se retira Diego Fox vuelve a entrar Aro por lo tanto volvemos a jugar el cabezuelo club baloncesto Sopoyamos que vuelve a jugar solo con un bajito también descanso para Diego Fox como decíamos un veterano curtido en mil batallas sí yo creo que tiene que ser un jugador muy importante hoy sobre todo en los momentos que el marcador vaya ajustado que te va a salir con el marcador 8 o 10 puntos y tienes que dominar es un jugador para esos momentos que te pueda decidir o controlar el tiempo del partido sin duda gran parte de las opciones del cabezuelo club baloncesto Sopoyamos en este partido pasarán por esa dirección de Diego Fox pero de todos modos a ver un cabezuelo club baloncesto Sopoyamos en el que bueno pues quizá el jugador que individualmente más ha destacado durante toda la temporada precisamente es el que falta hoy que es lo que decíamos que es Mario Melero sí Mario ha sido el máximo anotador y el que más semanas ha estado en el 5 ideal de la semana y bueno al fin anota el tiro libre adicional Mige pone 4 de ventaja Mige que se va al banquillo y entra Diego Serrano al final al final con la lesión de Mario las anotaciones se han igualado y la verdad es que todos los jueces han contribuido a conseguir las victorias en la última parte de la temporada eso ha sido quizá una de las grandes virtudes del cabezuelo verdad Abel el hecho de que dos puntos ahora para UCA decía que Roberto Taviro el hecho de que bueno que en casi todos los partidos había 6-7 jugadores que pasaban de los 10 puntos sí sobre todo sobre todo desde la lesión de la lesión de Mario cómo ha peleado ahí Aro para ese palmeo que da dos puntos más para el cabezuelo Club Aloncesto Socuellamos 18-14 entramos en el último minuto decía Sabel sobre todo por la lesión de Mario la lesión de Diego Fos la lesión de Uge Gómez pues ahí han dado un paso adelante jugadores como Juan Antonio Aro como Guillermo Rodríguez Jesús Gamma y la verdad es que el equipo como habíamos dicho antes fue de menos a más esa parte de la temporada sí bueno balón para el cabezuelo Club Aloncesto Socuellamos 30 segundos 10 en el reloj de posesión lanzamiento de Uge lástima se va al aro rebote para Uca que arma ya su contraataque a ver si logramos encadenar qué tapón qué tapón de Diego Serrano vaya gorrito que pone al público del Roberto Parra en pie qué importante ha sido Diego Serrano también estos que lleva tres temporadas con nosotros qué importante está siendo sí es la tercera temporada de Diego hay un despiste defensivo dos puntos para Uca 18 a 16 13 segundos que quedan en el electrónico última posesión Diego Serrano desde el poste alto vamos a ver qué se inventan se va hacia adentro la dobla para Guillermo hay que lanzar un segundo nos la comemos y se acabó aquí el primer cuarto 18 a 16 Isabel valoración de este primer cuarto bueno pues lo que hemos dicho al principio han empezado ambos equipos con algo de nerviosismo jugando ataques muy rápidos y conforme han pasado los minutos parece que han intentado buscar mejores opciones en el caso del club a dos sextos o Cuellamos el poste bajo muy importante y en el caso de Uca pues buscar a Manolo Blázquez en el poste bajo con Guillermo o los tiros exteriores de Mahón y Javi Molina que por el momento no han entrado pues con 18 a 16 nos tomamos este pequeñito descanso y volvemos enseguida con el inicio del segundo cuarto ¡Gracias! 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 Por los jugadores que vuelven a la pista y nosotros volvemos a esta retransmisión que les estamos ofreciendo desde el canal de YouTube de Infosocuellamos les estamos hablando Abel Torres y un servidor Pope Aijón y tienen al mando de todo esto desde la parte técnica Francisco Julián Coso que sin él pues bueno pues tampoco estaríamos en este momento pudiendo ofrecerles estas imágenes vuelve a la emoción 10 minutos se para el partido porque el reloj no había echado a andar Pope y Abel que no se van a mover en todo el fin de semana de esta silla creo que nos han puesto un colchoncito aquí al lado de iba a decir de nuestra cabina de retransmisión en realidad tampoco es una cabina estamos en el palco pero bueno vamos a echar un vistazo a nuestro canal de YouTube ahora mismo tenemos 233 espectadores comentarios vamos ahí vamos Juan Antonio canastón triplazo como les decía echamos un vistazo a nuestro canal de YouTube tenemos comentarios como vamos TV Socollamos vamos Gabri que listo Manolo vamos vamos Uca buena mano de Guillermo ahí que bueno es canastón canastón de este número 22 Manolo Blasque 21-18 esto no para nos encanta este deporte nos encanta la velocidad nos encanta el juego y nos encanta las grandes acciones y Roberto Davido que consigue un triple impresionante que empata el partido a 21 que emoción Pope que emoción el partido se está volviendo ha empezado este segundo cuarto un poco Corre Calles Abel si bueno pero mientras ven este espectáculo y los tiros entren pues Benito Corre Calles nada que objetar desde luego lanzamiento que se queda que bien luchó ese rebote Diego Serrano canastón del de Santaella dos puntos más para el cabezuelo club Aloncesto Socollamos 23-21 también tenemos que decir que tenemos a la charanga nos la han colocado justo al lado de donde estamos y eso hace que nos fijamos también un poquito un poquito menos de lo que nos gustaría ¿verdad Abel? animando la grada la charanga pero claro que si todo sea por la fiesta y todo sea por el espectáculo del baloncesto gran pase de Guillermo asistencia y canastón 25-21 y canasta canasta de Diego pues continúa la emoción del baloncesto 8-0 a ver si nos actualizan el marcador del Roberto Parra es muy bueno creo que nadie se ha dado cuenta el marcador del Roberto Parra ahora mismo marca 23-23 cuando en realidad son 25 serían 25-23 faltan dos puntos por subir en el marcador del Parra como decía el público se está quejando de hecho como decía Pope que calidad tiene el base de UCA Manolo Blas lleva dos o tres acciones impresionantes es una máquina tenemos un comentario aquí ya han subido esos dos puntos que decíamos al marcador tenemos un comentario en nuestro canal de YouTube que dice que bueno es Manolo el mejor pues sí efectivamente un gran base que está demostrando toda su calidad en este día de hoy bueno balón interior ahí para rebote de Juan Antonio Aro y Guillermo que le está dando una velocidad extra al juego de Canolo otro canastón de Alex que partidazo que partidazo está haciendo Alex tercera asistencia de Guillermo Rodríguez también en ataque Alex está metiendo la canasta y antes Diego Serrano pero las asistencias de Guillermo están siendo muy muy importantes qué velocidad le está dando Guillermo el partido verdad la verdad que estos primeros minutos del segundo cuarto el ritmo ha aumentado y ambos equipos nos están haciendo disfrutar pues justo en este momento cambios en ambos conjuntos cambios en UCA de Albacete cambios en el cabezol Club Baloncesto Sopoyamos y el público del Roberto Parra que sabe un poquito de Baloncesto aplaude tanto a unos como a otros porque el esfuerzo que están mostrando estos dos equipos en esta tarde aquí está siendo magnífico sin lugar a dudas muy importante también Pope las rotaciones de tanto de Gabri como de Vicente Olivares porque con este ritmo las rotaciones van a ser muy importantes desde luego para que los jugadores clave lleguen bien al final del partido un partido que bueno como dices Abel está implicando mucho físico no solo por la velocidad estamos viendo también mucha fuerza muy defensas agresivas ¿verdad? Sí, la verdad que sin acciones violentas Sí, sí pero con mucha intensidad estamos viendo mucha intensidad por lado y lado ¿cuál de los dos equipos Abel desde tu opinión de experto ¿cuál de los dos equipos crees que tiene más fondo de armario más profundidad de banquillo? Desde mi punto de vista yo creo que y lo llevo diciendo desde que empezó la temporada este año el cabezuelo Club Baloncesto Sopoyamos tiene el equipo más completo de la competición y también lo demuestra en los resultados Lanzamiento triple que se va al hierro rebote para Uge que sube el balón y monta el contraataque el cabezuelo Club Baloncesto Sopoyamos balón para Mige Mige que busca tiene a Uge aquí en la esquilita pero como entró por el medio Diego Serrano Canastón de Diego Serrano nos dicen a través de Youtube Manolo Blázquez Diego Fox y Uge Gómez jugaron con el Albacete Basket en Lez Plata jugadorazos los tres pues gracias por el apunte Matías Román efectivamente jugadorazos los tres jugadorazos lo demuestran lo demuestran cada partido también tenemos otro comentario de Pedro Flores que dice mandarle un saludo a mi amigo Elber Elber muy simpático Elber que seguro que le está gustando mucho la final grande Elber Elber era un delantero del Bayern de Múnich en su día lo que hemos dicho antes importante es gestionar ese 2 más 1 ese 2 contra 1 en el poste bajo para el 0 de Socollamos y ahí muy bien Mige se ha dado la vuelta ha visto que llegaban dos jugadores y el corte de Diego Serrano por el centro de la zona para terminar con Canasta pues nuevo 2 más 1 para Mige el segundo y hay tiempo muerto en la cancha 31 a 23 en el marcador parece que el cabezuelo Club Baloncesto Socollamos se despega un poquito pero queda mucho partido quedan casi 26 minutos de encuentro todavía bueno a ver si a ver si el Club Baloncesto Socollamos sigue aprovechando esa ventaja en el poste bajo sabiendo jugar esa superioridad con Mige con Diego Serrano o con Alex Navarro y podemos enlazar 3-4 buenos ataques coger ahí a diferencia de 8-10 puntos que será muy importante para de cara a la segunda parte nos hablabas de Alex Abel tenemos un comentario de Javier Algarra González dice Alex Imperial la verdad que estos 15 minutos yo si me tuviera que quedar con un jugador en el partido me quedaría con Alex me parece que está siendo impresionante su actuación en el día de hoy es un jugador que le pone muchas ganas clave clave en el rebote ofensivo y defensivo en la intimidación en la defensa y además hoy con una notación que le está ayudando mucho el equipo para estar delante del marcador aunque lleva varias semanas lleva varios partidos que fue uno de esos jugadores que dio un paso un paso adelante y que que ha estado en los partidos difíciles tirando del carro recordamos que Alex Uge y Diego llegaron al cabezón del club de los gestos o collamos la pasada temporada pero en realidad ha sido este año el de la verdadera explosión ¿no crees? si, si, si el año pasado fue un poco de adaptación se puede decir pero este año este año se han adaptado muy bien a la plantilla y esta misma temporada muy buena como también Mije como también Mije uno de los últimos en llegar a este equipo un jugador que llegaba esta temporada y que se está mostrando debajo de los tableros bueno con una una capacidad y una lucha y una brega impresionante además que venía de de Luca un año pasado jugó en Luca y este año pues si este año llegó a Socollamos un gran refuerzo sin duda para el cabezo del club de Ancestos Socollamos Diego Fox que intentaba meterse por donde no había sitio y balón para Luca 32 a 23 bueno y de momento Javi Molina es muy importante que como lo vemos un poquito fuera del partido un poquito desquiciado pues como ya hemos dicho antes es el jugador que más que más anota en Luca cuando hay cambio se retira a Uge entra en su lugar Jesús Gama un cambio de sistema estamos quitando un hombre alto y estamos metiendo bueno Jesús Gama que empezó como base en el cabezolo club de Ancestos Socollamos y se ha reconvertido a escolta si con la llegada de Diego Fox y teniendo a Guillermo Rodríguez pues se probó jugar de dos y la verdad que está haciendo buenos partidos y él también se siente se siente más cómodo llega más cómodo a la hora de lanzar y tiene buena mano de tres entonces está haciéndolo muy bien jugando aero nos dice José Javier García a través de nuestro canal de Youtube que Mije también jugó en plata en la roda pues también agradecemos por supuesto este comentario y Luis Millerín nos pregunta ¿cuál creéis que será el rival del CB Socollamos en la final? bueno vamos a ver todavía vamos a esperar que el CB Socollamos gane esta semifinal o que gane Uca está por ver pero lo que aparenta es si antes de empezar la competición todo apuntaba a una final Socollamos la sodana pero bueno vamos a ver que esto es baloncesto esto es deporte y aquí hay que ganar sobre la pista nadie gana con el nombre por supuesto como ya hemos dicho Javier Molina un poquito nervioso Javier Molina que está un poco nervioso se le resiste la notación y no está no está encontrando el sitio dentro del partido esperemos que sigamos defendiéndolo así y y no se no se no se no se sienta cómodo en la zona de de Socollamos bueno de momento recordamos el marcador 32 a 23 a favor del cabecero club de los sextos Socollamos cuando hay tiros libres para Uca el primero al hierro de este jugador número 9 Molina y el segundo también al hierro rebote para Mice y la sube Yubero un jugador muy joven del cabezuelo club baloncesto Socollamos balón a esquina que rápido está moviendo ahora el balón el cabezuelo que buen movimiento de Diego pero lástima pisó la línea y balón para el Uca 4'33 para llegar al descanso buena defensa ahí también de Uca que está está muy atentos a las ayudas y poniéndole las cosas muy difíciles a nuestros postes toda la emoción del baloncesto desde Socollamos desde el pabellón Roberto Parra gracias a esta retransmisión que les ofrece infosocollamos.com vamos solo lanzamiento triple que no entra y como peleó ahí ese rebote balón para el cabezuelo estaba muy solo ahí mal balance defensivo y hemos jugado con fuego Pope bueno vamos a aprovechar este pequeño parón para felicitar nuevamente al club al cabezuelo Club Aloncesto Socollamos por la organización estamos viendo que todo el mundo está manteniendo su distancia de seguridad ocupando sus asientos bueno pues es complicado hacía muchos meses antes que en Socollamos no vivíamos un evento con 450 espectadores como este de hoy y la verdad que no podemos más que quitarnos el sombrero ante la organización conjunta del cabezuelo Club Aloncesto Socollamos de ayuntamiento también con la colaboración de policía local Cruz Roja protección civil guardia civil en fin una cita importante y de lo que se trata como estamos diciendo toda la tarde es de que esto sea una fiesta mucho trabajo hay mucho trabajo por detrás para que todo salga bien y que podamos disfrutar de esto así es bueno Jesús Gama que dirige el ataque de los Socollamos balón para Mige que pintaba el triple se la vuelve a dejar a Jesús que lanza de 3 triple de Jesús que levanta nuevamente al pabellón 35-23 12 arriba para el cabezuelo Club Aloncesto Socollamos lo que hemos dicho antes Jesús ha llegado muy cómodo y cuando lo dejas solo también es es un seguro de vida en la línea de de 6-75 y ahora qué canastón qué calidad qué canastón acaba de meter Manolo Blas otra vez sí señor 35-25 10 arriba para el cabezuelo Club Aloncesto Socollamos 3 minutos y 20 segundos para que lleguemos al descanso otro triple de Jesús Gama triple cómo se dice eso Bel ha hecho Chof hizo Chof pero pero por doble doble Chof hay que decir muy bueno Jesús hay que frenar Manolo que está cargando con el peso del ataque de de este Guka de Albacete todo el ataque está pasando por Manolo que mira otro tiro de la esquina lanzamiento triple dentro triplazo para Manolo qué jugador qué jugador si si queremos llegar cómodos al final o con opciones de ganar tenemos que frenar a Manolo Blas que no puede jugar tan cómodo bueno 38-28 tiempo muerto en la cancha cuando quedan dos minutos 47 segundos para acabar este este primer tiempo este segundo cuarto bueno muy importante llegar con esta ventaja al descanso para afrontar con un poco más de tranquilidad la segunda parte es importante siempre se ha dicho a ver la barrera psicológica de los 10 puntos verdad sí 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 muy importante ir por delante tener buenas sensaciones que las estamos teniendo y acierto en el tiro sobre todo acierto en el tiro por si se cierran en la zona pues tener esa opción de sacar el balón y la seguridad de anotar sin lugar a dudas emocionante lo que estamos viviendo esta tarde de sábado de este 5 de junio si no me falla el calendario verdad 5 de junio que estamos viviendo aquí en el pabellón Roberto Parra de Sopuellamos los cuatro mejores equipos de la categoría citados en una Final Four a la que bueno pues volvemos a repetirlo no podemos estar más contentos de que pueda contar con público de que todo el mundo lo pueda disfrutar de que 450 personas estén dejando las manos y las gargantas aquí en este pabellón Roberto Parra y también a todos aquellos que nos están viendo a través de Youtube en estos momentos 263 espectadores gracias a todos de verdad saben que pueden dejarnos sus comentarios y bueno dice Virgilio López que muy caseros los comentaristas a ver sí intentamos ser lo más imparciales somos caseros pero reconocemos que UCA es un gran equipo y sobre todo que su base Manolo Blasque pues está está marcando la diferencia en estas primeras semifinales sin lugar a dudas bueno pues precisamente Manolo Blasque del que hablabas allá que marcha dirigiendo el ataque de los suyos el Cveso que llamamos en zona defendiendo ahora en zona para intentar frenar eso eso que hemos dicho antes esa comodidad con la que estaba jugando el base de Albancete qué partidazo está haciendo Manolo Blasque mira esto es la maldición del comentarista digo qué partidazo está haciendo Manolo Blasque y justo da un mal paso bueno Gabri ha logrado con el cambio el cambio en defensa pues propiciar ese error que llevaba tiempo sin aparecer bueno y el público que se pone en pie para aplaudir a Diego Serrano quedándola a la cancha entra en su lugar Luis Chonco este sí que es el último en llegar al cabezón Luis Chonco el número 7 lleva apenas un par de meses con el equipo un jugador al que tú conoces muy bien Abel sí Luis Chonco un amigo mío lo tuve lo tuve en Villarrobledo triple de Diego Fox desde su casa lo tuve en Villarrobledo hace dos años y la verdad es que un tío espectacular y un tío que lo da todo en la pista bueno triple de la esquina y para adentro triplazo en esta ocasión del número 19 de Huertas que pone el marcador en 38 31 7 arriba el equipo local el cabezuelo Cebeso Cuellamos lanzabierto triple de gama que se queda en el hierro rebote para UCAM un minuto que queda para finalizar este cuarto para finalizar este primer tiempo con los dos triples de Jesús nos hemos nos hemos metido en tres ejes tiran triples tiran triples y no está saliendo no está saliendo ahora también en zona el equipo de UCA 38-33 en el marcador lanzamiento de Mige casi desde el tiro libre adentro dos puntos más para el jugador del cabezuelo club baloncesto Cuellamos 40-33 otro seguro de vida desde media distancia como es Manuel Mige esos tiros los suele meter todos mira el reloj Manolo Vlázquez 14 segundos en electrónico 6 de posesión vamos a ver está apurando al máximo lanzamiento triple que no entra rebote para Aro 3 segundos 2 1 Aro coast to coast y no entró ese lanzamiento 40 a 33 Abel una valoración de este primer tiempo bueno pues parece que este segundo o cuarto algo algo mejor en algunos tramos Socuellamos y y al final pues con ese triple de la esquina y las acciones del jugador 22 Manolo Vlázquez pues consiguieron estar estar a la altura de Socuellamos y mantener esa diferencia en este caso de 7 puntos pues estamos viviendo toda la magia y toda la emoción del baloncesto tiempo de descanso volvemos en 9 minutos con la segunda parte ya saben 40 a 33 para el cabezuelo club baloncesto Socuellamos para el cabezuelo ¡Gracias! 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 La competición del baloncesto de esta fase final de la Final Four de la Liga Comunitelia. Una competición que está enfrentando durante este fin de semana a los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha en la categoría. Aquí en el pabellón Roberto Parra de Socuellamos quedan apenas 30 segundos para que finalice el descanso. Y las volvemos a saludar desde Infosocuellamos, desde el canal de YouTube de Infosocuellamos, medio de comunicación digital referente en esta localidad. Un saludo de quien les habla, de Pope Aijón. Tengo a mi lado a nuestro especialista en baloncesto, Abel Torres. Buenas de nuevo, Abel. Buenas, Pope. Ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda parte y esperemos que por lo menos sea como la primera. Bueno, esperemos que sigamos viendo el mismo espectáculo que estamos viviendo en toda, como decimos, le habíamos diciendo a lo largo de la retransmisión, toda una celebración del deporte, del baloncesto. En Castilla-La Mancha, 40-33, se marchaban las cosas al descanso. ¿Qué habrán hablado en el descanso los entrenadores, Abel? Bueno, seguro que corregir ese nerviosismo del comienzo e intentar, pues, jugar sus mejores armas. En caso del CBS, ya hemos dicho que son los contraataques y los hombres altos. Y en caso de UCA, pues, intentar que Javi Molina aparezca y que Manolo Blasque siga el nivel que ha estado en la primera parte. Pues nos esperan dos cuartos apasionantes que acaban de comenzar con balón para el UCA de Albacete. Ahí tenemos a Manolo dirigiendo el ataque. Mahony que invierte bola para Javi Molina. Javi Molina utiliza el bloqueo. Balón para Tobarra. Tobarra al hierro. Rebote para Mahony otra vez. Saca balón fuera para Alejandro. Manolo otra vez que coge la bola. Hay que puntear ese tiro. Puerta atrás, muy clara. No estuvo pendiente la defensa del cabezón del club baloncesto Sacuayamos. 40 a 35. Se pone a 5 el equipo visitante. Y como lo estábamos diciendo durante el primer tiempo, un partido en el que la igualdad está siendo lo más significativo. Ahí hay que saber jugar ese dos contra uno. Hay que darse la vuelta y ver al jugador liberado. Bueno, balón para el UCA que dirige el ataque en estos momentos. Como decimos. Ayudar a Guillermo. 40 a 35 en el marcado. Si hay un desnivel de altura importante. Hay un jugador liberado, triple liberado que falla. Miguel Tobarra. Y rebote para Uge que saca la contra. Vamos Alejandro. A ver si logra. Tengo que llevar un abajo. Ahí Juan Antonio tiene superioridad. Media vuelta y arriba. Pues Juan Antonio que lanza. El balón se va al hierro. Debate para UCA. Parece que este segundo cuarto ha empezado con más impresiones. El tercer cuarto, perdón. Ha empezado con más imprecisiones. Sí, no están jugando mal. Pero en el momento final de la posesión no están tomando buenas decisiones. Y eso se está viendo. No hay anotación todavía del C. Pues canasta ahora para el UCA. 40 a 37. El UCA que sigue estrechando el marcador. Y eso es la magia de este deporte. 0-4 de tanteo, Pope. 0-4 en este inicio de segunda parte. Esperemos que abramos la lata. Lanzamiento triple de Guillermo. Adentro. Triplazo de Guillermo. Triplazo de Guillermo Rodríguez. Triplazo. Y 43 a 37. Pero esto es un no parar. Ahí estaba Manolo que lo intentaba. Pedía la falta. El árbitro no la señalaba. Y Guillermo de nuevo. Dando un pase sin mirar para Mige. Que falla. Socuellamos cuando corre. Cuando corre, corre bien. Y tiene mucho peligro. A ver, durante toda la temporada el tercer cuarto de Socuellamos ha sido determinante. Ha sido partido siempre, ¿verdad? En este tercer cuarto en los que de verdad ha hecho la brecha con sus rivales. Sí, normalmente sí. Normalmente ha tenido partidos muy regulares. Y cuando ha llegado el tercer cuarto, pues parece que ha logrado romper en esa defensa. Y lograr correr. Que es lo que le gusta al equipo de Socuellamos. Bueno, de momento lanzamiento triple. Adentro. Triple de Molina. Tres puntos más. Tres puntos más que suben al marcador. Que dejan la diferencia en tres de momento. Buena defensa ahí de Uca. Y Gabri que pide tiempo muerto. No le gusta al técnico Socuellamino como ha empezado este segundo tiempo. Además ahora canasta de Mahony que pedía la falta. Pedía el dos más uno. Y tiempo muerto en la cancha. Tres, siete de parcial. Con 43 a 42. Y es que el baloncesto hay que ganarlo en la última posesión, ¿verdad, Abel? Sí, sí. La verdad. La verdad es que no se pueden relajar. Porque ya vemos. Tres minutos. Tres minutos buenos de Uca. Tres minutos que tú no anotas. O que no estás acertado. Y tan solo el triple de Guillermo en estos primeros tres minutos. Entonces, Gabri seguro que ahora intentará jugar a otras cosas. Intentará que el balón llegue al poste bajo. Y hacerle trabajar a la defensa de Uca. Para poder anotar con más facilidad. Bueno, pues cada uno de los dos preparadores que está dando sus instrucciones a sus jugadores. 43 a 42. No puede estar más emocionante este primer partido. Esta primera semifinal de la Final Four por el ascenso a Liga, Eva. Bueno, y decir que en este partido, en esta primera semifinal, tenemos a Gabri. A Gabri que ha sido nombrado mejor entrenador de la Liga. Y en la siguiente semifinal tenemos al mejor jugador de la Liga, a Mario. Efectivamente. Gabri además que recibía ese trofeo que le acredita como mejor entrenador de la Liga. Lo recibía instantes antes de comenzar el encuentro. Balón perdido ahora por el Cadejuelo Club Baloncesto Sopoyamos. Contraetaque y dos puntos para Molina. Que vuelven a poner a Uca por delante. Uno arriba para el equipo albaceteño. Mala señal, mala señal si Javi Molina anota siete puntos en este inicio de tercer cuarto. Bueno, parece que ha habido ahí un poco de tensión en las últimas acciones. Aro que se ha cabreado porque parece que ha sentido contacto con Javi Molina. Está defendiendo una gran intensidad, pero de momento sin ningún pero a ninguno de los dos equipos. Efectivamente. Estamos disfrutando de un grandísimo partido. El que se está viviendo en este pabellón. Roberto Parra ahora mismo. Cabezo del club Baloncesto Sopoyamos. Tenemos 43, Uca de Albacete, 44. El balón que lo mueve Juan Antonio Aro. Mige que dobla, Uge que lanza de tres y el balón al hierro. Y balón para Uca. Sí, tocó, Álex. Y sí, bueno, pues ha entrado en juego Javi Molina, como hemos dicho. Y peligro para el equipo local, en este caso. Lanzamiento triple al hierro y balón que se va afuera. Será bola para el cabezuelo, el club Baloncesto Sopoyamos. Quedan cinco minutos y cincuenta y siete segundos para el final de este tercer cuarto. Dirige el ataque Guillermo. Qué bien le ha tocado el balón ahí. Blázquez. Balón de fondo. Pondrá la bola en juego Guillermo con catorce segundos. Guillermo de banda. Guillermo de fondo. Catorce segundos en la posición. Vamos a ver si jugamos catorce segundos. Y se preparan Diego Fox y que es su gamba para salir. Juan Antonio Aro que penetra, se lleva el gorro. Se lleva el gorro de Mahony que lo celebra con su afición, que está precisamente en ese fondo. Gran defensa ahí de Mahony que llega de ayuda y le pone el tapón a Juan Antonio Aro. Ahora se retira. Y Gabri que vuelve al planteamiento inicial más o menos con estos cambios con Gama y con Diego Fox. No le está gustando al preparador Chocoyo Amino como ha empezado la segunda parte. Se acababa la posesión, había que lanzar, el tiro de Alex se fue al hierro y ahora falta de Uge. Llega tarde Uge y hace falta a Javi Molina. Ha salido mucho más enchufado Luca en esta segunda mitad, Abel. Sí, totalmente. Buscando muy buenas decisiones. Al principio con varias asistencias de Manolo Blasque y luego con algún tiro exterior de Javi y alguna penetración fácil. Algún contraataque. Y suponemos que no encuentra el ritmo de ataque en este tercer cuarto. Bueno, como ya vamos diciendo durante todo el encuentro, va a ser un partido muy disputado, muy igualado, que se va a decidir en acciones clave. Y desde luego así lo están demostrando los dos equipos, jugando con ráfagas en los que son muy superiores. Ahora mismo está siendo muy superior el Uge de Albacete. Sin duda. Gastón de Mahony, que pone tres puntos de diferencia. Y 3-13 de parcial. 3-13 de parcial en cinco minutos, sí. Si antes decimos lo del tercer cuarto del cabezón de Club de los Testos Ocoyamos, ¿verdad? Pues antes se hunde. Antes Ocoyamos. Bueno, Uge que busca hacer ese sitio. Es cierto, y lo estamos viendo en ambos lados de la pista, Abel. Parece que los árbitros también han cambiado un poco el patrón. Están permitiendo más contactos en este inicio de cuarto. Y canasta triple. El CELES Ocoyamos necesita cambiar cosas. Ahora mismo estamos un poco fuera del partido con este parcial. Necesitamos tranquilizarnos y volver a jugar a lo nuestro. 43-49. De momento el Club Albaceteño, seis puntos arriba. Ahí va el CELES Ocoyamos buscando soluciones. Pero marca camiseta Molina y ahora juega con calma el UCA. Sí, otra vez buscando a Manolo, buscando a Mahony en el poste bajo. Y ahí tenemos a Alejandro. Y a punto ha estado el 2-1. Tendremos dos tiros libres. El jugador de UCA. Y Pope, a más de seis minutos y tres puntos. El triple de Guillermo en los primeros minutos de este cuarto. Lo demás ha logrado Vicente Olivares con su planteamiento. Frenar en seco la anotación del cabezuelo Club Albaceteño. Y además, como decíamos, estamos hablando de una de las grandes virtudes del cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos. Vemos ahora mismo a Gabri hablando con José Luis Plaza, buscando soluciones entre los dos. Porque este cortocircuito no es normal. Nos puede costar la semifinal. Anota el segundo tiro libre. 43-50. Se pone 7 arriba. El UCA de Albacete dirige el ataque Jesús Gama. Mientras vemos a Diego Serrano que se prepara para volver a pista. Ahí entra Diego Fox. Canastón de Diego Fox. Necesitamos que aparezca más Diego Fox como ahora. Robo de balón. Jesús Gama que corre la contra. Se va hacia adelante. Falta personal. Y esperemos que no se haya hecho daño Jesús Gama porque ha chocado contra una de las vallas publicitarias. Adiós, las vallas publicitarias. Bueno, estas son blanditas. Si fueran metálicas tendríamos un problema, pero son blanditas. Un problema serio, Poppy. Y Jesús Gama es un tío duro que se ha levantado rápidamente y ya va hacia la línea de personal. Aunque el problema serio lo tenemos en la anotación ahora mismo, la verdad. Efectivamente. Bueno, parece que el público del pabellón Roberto Parra vuelve a venirse un poco arriba. O sea, los de Socuellamos que necesitan más el calor de la afición que nunca. Y bueno, hasta ahora las dos aficiones impecables. Uca animando a su equipo. Los aficionados a Uca animando a su equipo. Y la gente de los locales pues animando al suyo, pero sin más. Impecable comportamiento de ambas aficiones. Pues segundo tiro libre para Jesús Gama que anotó el primero. El segundo va adentro también. Corta un poquito la sangría. El cabezuelo club baloncesto Socuellamos. 47 a 50. Cuando quedan tres minutos por jugar. El árbitro ha señalado balón para el cabezuelo. Dice que el jugador pisó. Y la gente que se viene arriba. Manolo Blas que se ríe. Un jugón. Sí, la sonrisa de un jugón. Sí, además de verdad. Eso es. De los mejores jugadores que he visto yo en este pabellón. He de decirlo. Balón para Diego Fox. Diego Fox que se va entre los dos. Se la dobla a Diego Serrano. El balón que pudo salir efectivamente salió. El árbitro de fondo ha señalado. Bala decisión ahí a la hora de dar ese balón. No esperaba Diego. Estaba la defensa muy cerrada. A lo mejor la opción de sacarla afuera para un tiro exterior de Jesús. Pues podría haber sido más acertada. Bueno, esto sigue adelante. Canastón del número 8 de UCA de Albacete. Y 47-52. 5 arriba el equipo albaceteño que ha sabido. Jugando muy cómodos los visitantes en este caso. Jugando comodísimos este tercer cuarto. Y desplegando un juego muy, muy bueno. De mucha calidad. Han sabido darle la vuelta por completo al partido. Recordamos que el Cabezolo Club Baloncesto Socuellamos llegó a estar 12 arriba. En el segundo tiempo. Durante el segundo cuarto. Y ahora mismo son cinco los que tiene de ventaja el UCA de Albacete. El pabellón Roberto Parra que vuelve a cargar en armas para apoyar al Cabezolo Club Baloncesto Socuellamos. Vamos a ver si logramos encadenar dos, tres buenos ataques y meternos de nuevo en el partido. Pues saquera de fondo Jesús Gama para Diego Fox. ¡Vamos, Diego! Casi se le escapa el balón. 14 segundos de posición. Ahí tiene que jugar. Tiene que jugar ahí la espalda, sales. Diego Fox que se va hacia adentro. Canasta de Diego Fox. Dos puntos más para el argentino. Muy buenos minutos de Diego Fox. Muy buenos minutos. 49 a 52. Buen robo de Jesús Gama. Gran defensa de Jesús Gama. Jesús Gama que le está metiendo otro puntito más de intensidad a la defensa socuellamina. Un equipo, el Cabezolo Club Baloncesto Socuellamos que se plantea un nuevo ataque. El balón dio en el pie del defensor. Y tiempo muerto en la cancha. Defensa muy, muy, muy intensa también de UCA en los bloqueos directos, como hemos podido ver ahí en el dos contra uno con Diego Fox. Quiero aprovechar a ver este tiempo muerto para recordar una figura del baloncesto de Socuellamos, a José Luis Plaza. El cual hace dos años, cuando estábamos aquí mismo retransmitiendo también esa fase final por el ascenso, bueno, pues se retiraba del baloncesto en activo las numerosas bajas en un año tan complicado como este. Le han hecho que vuelva al equipo, tuvo cuando su concurso fue necesario, volvió a jugar y ahora está ayudando a Gabri en las labores de técnico. Sí, pues también muy importante, sobre todo para un entrenador no sentirse solo en el banquillo. Y tener a una persona como José Luis, con tanta experiencia, con tantos momentos así vividos, pues es muy importante y ayuda mucho, aporta mucho al equipo, seguro. Pues nos alegramos también de ver a José Luis hoy aquí con Santi Izquierdo, el preparador físico con Gabri, con el cuerpo técnico del Cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos. Volvemos al juego, 49 a 52, cuando quedan dos minutos y tres segundos para el final de este tercer cuarto. Y una pena no poder disfrutar de Mario Medero en esta falla mejor. Pues sí, lo decíamos anteriormente, hubiera sido muy importante su concurso, pero bueno, las cosas vienen como vienen y suceden como pasan. Volvemos a la acción, Diego Fox dirigiendo el ataque, la dobla para Jesús Gama, se la manda a Diego Serrano que saca hacia afuera para Diego Fox, triple liberado. Qué lástima, quedaba un segundo, el balón se fue al hierro y un nuevo rebote para Manolo Blázquez, que qué partidazo está haciendo Manolo Blázquez. La valoración tiene que ser brutal. Y triple ahora para Milla, para Luka de Albacete, 49 a 55, 6 arriba. Manolo Blázquez está sumando asistencias, robos, rebotes y anotación. Impresionante el partido que está haciendo. Y Diego Fosalata también. Canasta ahora también para Diego Fox, que está aportando bastantes puntos en este cuarto, en el momento en el que más atascado está el equipo local. Necesita Diego Fosal, ayuda del resto. Ahí pudo haber falta en ataque y la señala el árbitro y Jesús Gama que le pide al público socoyamino que se levante. Bueno, vamos a echar un vistazo a los comentarios que nos están dejando los 300, más de 300 espectadores que tenemos en YouTube. Dice Álvaro Huertas, ha tardado una parte, pero Javi se puso las botas de jugar. Luego tenemos comentarios de vamos Manolo y Lola Cabezas, que dice vamos socoyamino, os vemos desde Puente Genil, vamos Jesús. Pues se ve que tus ánimos, Lola, le están llegando a Jesús porque está haciendo un gran tercer cuarto. Jesús que precisamente lanza y anota dos puntos más en este momento. Grande Jesús. 43 a 55, 2 de ventaja para el equipo albaceteño cuando quedan 43 segundos y 8 décimas. Y vaya último cuarto que nos espera, Pope. Vaya último cuarto. Ya lo hemos dicho antes, que el partido tenía pinta de ser frenético. Sabíamos que iba a ser un partido muy igualado y así está siendo, como decimos, con dominio alterno, con rachas para ambos conjuntos. Ahí que se cuela Manolo, muy bien defendido. Técnica de Manolo Blasquez, técnica que se lleva el jugador de Albacete por protestar. Ahí estaba bien defendido, creo yo, no he visto ningún contacto. Los árbitros le estaban permitiendo, para UCA también. Lo hemos dicho al principio del cuarto, se estaban permitiendo más contactos en esta reanudación. Socoya Mons ha subido el nivel defensivo en esta segunda parte del tercer cuarto y se han ignorado las cosas. Aún a riesgo de que nos acusen de partidistas, que nos acusarán. Pero yo no he visto nada punible tampoco en esta acción. La defensa ha sido buena, se ha metido entre dos jugadores y al final no ha logrado sacar ninguna ventaja. Cosa que estaba logrando en casi todas las acciones. Nos dice Matías Román Cano a través de nuestro chat de YouTube. ¿Cómo se nota la experiencia del pibe Fox? Pues efectivamente, se está anotando. Gabriel Zaro dice, vamos Gabri, podemos remontar. Y Francisco Sánchez, vamos UCA. Es que esto está igualado hasta en los comentarios de nuestro canal, Abel. La igualdad es máxima en todos los sentidos. Bueno, Diego Fox que anota el tiro libre de la técnica. Y vuelta a empezar Popes. 54-55, 25 segundos por jugar de este tercer cuarto. Una posesión, podemos irnos arriba. ¿Quién nos lo iba a decir a mitad del tercer cuarto? Pues efectivamente. También que nos lo iba a decir al descanso que íbamos a estar así ahora. Pero bueno, es la magia del baloncesto. Es la magia. Esto es lo que tiene el baloncesto, señor. Cambia de un momento a otro. Bueno, Diego Fox para Jesús Gama. Jesús Gama que quiere entrar. Dobla para Diego Fox. Están buscando a Diego Fox ahora en cada ataque. Oh, lástima. Cuatro segundos. Manolo que se va solo. Y pita la falta abajo el árbitro. Sí, falta clara. Han llegado los dos jugadores. No está en bonus el cabezuelo club baloncesto Socoállamos. Por lo tanto, sacará de banda el UCA de Albacete. Un segundo con dos. Con un segundo por jugar. ¿Qué veremos? Es de pizarra esta jugada, ¿eh? Vamos a ver. Manolo que va a poner el balón en juego. Y el triple a la remanguillé. Que nada, se va a lo alto del soporte. 54-55. El UCA de Albacete que ha sido capaz de revertir la situación. Que iba perdiendo por siete al descanso. Y se marcha al final de este tercer cuarto un punto arriba. Gran parcial, gran parcial de UCA. Y sin duda un cuarto. Un cuarto en el que ha sido superior el equipo de Albacete. Muy superior, de hecho. Como decimos, la magia del baloncesto. Quedan diez minutos y todo por decidir. La magia del baloncesto. 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 Pues los equipos que vuelven a la cancha en estos momentos Después de un tercer cuarto Que ha acabado con 14 a 22 A favor del equipo albaceteño Precisamente hablábamos Abel de lo importante Que siempre es el tercer cuarto para el cabezón Los clubes de la Uncesto Socuellamos Y le han comido la tostada Bueno, UCA ha salido mejor a la pista Ha estado mucho más cómodo Y de ahí, mira, ahora está en zona A ver cómo rompemos la zona A ver si el tiro exterior entra Y logramos romperla rápido Pues lanzamiento triple de Ophos que no entra Rebote para Lluvero Que pelea ahí debajo del tablero Redobla de nuevo para Diego Juan Antonio que estaba solo Lanza, tampoco entra Y bueno, pues Una serie de sucesiones Que han acabado con el balón Dentro de la canasta De Luca de Albacete 56 a 55 Uno arriba Ahora mismo Para el equipo local Para el cabezón Los de Beso Cuellamos Mueve la pelota Luca de Albacete Gabri que no puede saltar más ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego Foles! Falta, falta Estaba metido en las manos Sí Puede haber sido una indicación de Gabri Ser más agresivos en la defensa de Manolo Quizá, Abel Es más que necesario Que los jugadores Los jugadores de Luca no jueguen cómodos Y viendo Viendo el listón que han puesto los árbitros Hay que ser duro Defensa Bueno, pues volvemos a la acción Nueve minutos por jugarse En este pabellón Roberto Parra De Soco Cuellamos 56 a 55 Gana el cabezuelo El último en tocar fue Diego Fox Dicen los árbitros Así que balón para el Luca Con 5 segundos en la posesión 5 segundos ¿A quién le llega el balón, Pope? Aprovechamos para saludar Porque nos están viendo desde Albacete Nos están viendo desde Villarrobledo Desde Soco Cuellamos, por supuesto Salamanca, Aranjuez Un saludo a los más de 300 espectadores Que nos estéis acompañando En esta tarde de emociones Aquí en directo Desde el pabellón Roberto Parra En esta retransmisión de Infosocuellamos.com Un medio Que desde luego Es un referente Dentro de esta localidad De toda la comarca de La Mancha Y que hoy Les ofrece Estas dos semifinales De esta gran fiesta Del baloncesto castellano manchego Y mañana también Estaremos en directo A las 7 y media Con la final Una final Que está buscando A su primer protagonista ¿Será Socoellamos? ¿Será Uca de Albacete? Pues no lo sabemos Quedan 8 minutos Y 57 segundos Y el partido Va a 56 a 55 Abel nos ven desde Argentina También Un saludo Juan ¡Qué bueno que viniste! Balón para Diego Serrano Badajoz También nos están viendo Díganos desde donde nos ven Un saludo para todos Muchísimas gracias Por estar ahí Mije que entra La dobla para Lluvero Balón para Juan Anaro Que lanza el triple El balón al hierro Rebote para Diego Serrano Se la viruló ¡Qué importante! Esas segundas opciones ¡Qué importante! Diego Fox liberado Lanza el triple No da ni en el aro Y contraataque Para Uca de Albacete Seguimos arriba Pope Seguimos arriba Vamos a ver Majone Majone para Tobarra Javi Molina Javi Molina al hierro ¡Guau! ¡Cómo se lucha cada posesión! Vaya choque Que acabamos de ver Entre Blasquez y Diego Serrano ¡Qué choque de trenes! Diego Fox Que se lleva el tapón ¡Buh! Mije que no lo consigue Balón para Majone Se está poniendo el partido Muy duro No, no ha sido falta Ha parado el partido El árbitro Parece que se ha mojado Un poco la pista En ese último choque Pues ahora Ahora creo que ambos equipos Quieren ponerse arriba En el marcador Como sea Quieren irse Y de ahí la precipitación En las acciones Desde Altea Desde La Roda Saludos para vosotros también Muchísimas gracias Claro que sí Por estar desde Argentina Un seguidor más desde Argentina Muchísimas gracias De verdad Por estar al otro lado De sus ordenadores De sus teléfonos móviles De sus dispositivos Viviendo la magia del baloncesto En Socollamos En el pabellón Roberto Parra Y qué magio Que tenemos hoy aquí 56 a 55 7 minutos y 59 segundos Para que acabe el partido Ope Momento importante Para que el público El público anime Y decante la balanza Para Para locales O O veremos Bueno Pues de momento El balón es para Luca de Albacete A punto estuvo Roar Y consiguió el robo El público Soco y Amino Que vuelve a levantarse Vuelve a aplaudir Desde Fuenlabrada Desde Tarazona Madre mía Qué maravilla Que el baloncesto regional Que el mejor baloncesto De Castilla-La Mancha Pueda llegar Madre mía A todos los puntos De España Y del planeta Qué tensión Guillermo Que la bola para Juanan Juanan se la deja en el poste Bajo Diego Canastón De Diego Serrano Que levanta el pabellón Roberto Parra Qué buena jugada Qué buena jugada Guillermo para Aro Y Aro en el último segundo Pase a Serrano Debajo a Aro Eso es lo que tenemos que hacer Aguantar Aguantar Hasta ver la mejor opción Nos dice Marisa Ojeda Desde Valencia No me quedan uñas Nosotros porque tenemos La mascarilla puesta Si no estaríamos igual Lo podemos asegurar 7 minutos y 18 segundos Para que acabe el partido 58 a 55 Para el cabezuelo club Aloncesto Socuellamos Recordamos que en este partido Hay en juego una final Una final por el ascenso a Liga Eva Qué importante sería para los dos clubes Verdad lograr ese ascenso Bueno muy 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 importante Para hacer eso Que ha invertido Muchísimo trabajo y esfuerzo En estar aquí Y en eso Intentar y conseguir el ascenso a Eva Y bueno Un golpe de moral para Uca Impresionante Después de quedar cuarto en la Liga Meterse en los últimos momentos En los últimos partidos Ahí Jugar la final sería brutal para ellos Pues primer tiro libre Que anota Javi Molina Este número 9 Y el segundo también se va adentro 58 a 57 Uno arriba El cabezuelo club Aloncesto Socuellamos Ahora no nos puede temblar la mano No nos puede temblar la mano ahora Es la hora de los valientes Tanto para unos como para otros Totalmente Bueno ahí va Guillermo Dirigiendo las operaciones Diego Serrano Diego Serrano Lanza el triple ¡Triple! La barba de Socuellamos ¡Triplazo el de Santaella! Ahí está Diego Serrano ¡Izochov! Diego Serrano además Un jugador especialmente querido En Socuellamos ¿Verdad? Con el gran trabajo Que está haciendo Con los más pequeños En las categorías inferiores Muy querido Un tío sensacional Todo el mundo que lo conoce Opina de igual Y se viene arriba Se viene arriba Escuchamos el pabellón Roberto Parra Todavía Todavía mucha carne Que cortar aquí Pope 6 minutos y 40 segundos Por disputarse Manolo Blázquez Que falla el primer tiro libre Y esto es noticia Fallar un tiro libre Manolo Blázquez Y falla también el segundo Fallar dos Debote para Alex Se la da rápido a Guillermo Que corre rápido la contra ¡Oh! 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 A punto ¡Qué! De Juan Antonio Y vaya asistencia Vaya asistencia de Guillermo Y vaya canastón de Juan Antonio Que fintó, fintó Hasta que la metió 63 a 57 Pide calma a Gabri ahora Pide calma a los suyos El club baloncesto Socoemos Parece que ha sabido reponerse A ese momento de bajón Del tercer cuarto Está abriendo un poquito de brecha Pero queda mucha tela que cortar Quedan seis minutos ¡Qué bien le tocó el balón ahí! Manolo Blázquez que se va solo Falla solo Y al final falta De Diego Serrano Guillermo parece que está algo cansado Ha llegado algo cansado A este momento de partido Y ahí le tocó por detrás Manolo Blázquez para robar Que como ya hemos dicho Se anota otro robo el balón ¡Qué partidazo está haciendo Manolo Blázquez! Las cosas como son ¡Qué partidazo está haciendo Manolo! Partidazo, partidazo Tenemos diez comentarios Tenemos ¡Ay mi madre grumito! Refiriéndose a Diego Serrano También tenemos ¡Vamos Diego! ¡Venga paisano! Lo dice Lola Cabezas Mercedes López Alarcón Que dice ¡Vamos que se puede Aro! Y alguien que nos saluda Es de Bilbao Lo vamos a estar ahí Tiempo muerto en la cancha Cinco minutos y cincuenta y dos segundos Por disputarse Sesenta y tres a cincuenta y siete Para el Cabezelo Club Baloncesto Socuellamos En esta primera semifinal Del playoff de la Liga Comunitelia Seis puntos arriba Pope Y todo por decidir Seguro que ahora estas posesiones Pues van a tener mucho peso En caso de UCA para Manolo Blázquez Y Javi Molina Y bueno En el C de Socuellamos Pues aguantar Que los ataques sean largos Y buscar buenas posiciones de tiro Si puede ser debajo de Aro mejor Abel Tú has estado ahí abajo ¿Cómo se vive en estos minutos? En estas situaciones Tanto en la cancha como desde la banda Bueno pues Abajo Sobre todo en los banquillos ¿Alguna vez te olvidas de todo? Parece que estás solo No escuchas nada Y simplemente estás pensando En qué puedo hacer Para llevarme partido Tiros libres Anota el primero Manolo Blázquez Sesenta y tres A cincuenta y ocho Más cinco Para el Cabezelo Club Baloncesto Socuellamos Ahí va el segundo El segundo lo falla Rebote para Diego Serrano Que busca Y como no encuentra Pues decide subir el balonel Balón para Guillermo Que se la pasa Juan Antonio Aro Juan Antonio para Diego Juan Antonio desde la esquinita Se va hacia adentro Dobla el balón Para Alex Alex Buena Serrano Grande Serrano ¿Cómo está luchando Diego En estos momentos de partido? Falta, falta, falta Seguimos recibiendo mensajes Sobre Diego Serrano Qué grande eres Dieguito Ese Diego Eres único Por aquí dice alguien Abel un mítico del básquet Ese del amo Ya lo creo que Abel es un mítico del básquet Vamos Socuellamos Qué grande grumito Qué recuerdos de cuando jugaba en el CBV Disfrutando un buen baloncesto A UPA CB Socuellamos Necesitamos tus rebotes Alex Vamos Alex Que hizo dos cuartos muy buenos Dos primeros cuartos muy buenos Pero que ha desaparecido un poco En esta segunda parte Abel La verdad es que en el tercer cuarto Con la bajada de nivel del equipo Los postes no han recibido balón No han recibido balón Entonces Muy importante que volvamos a mover la bola Volvamos a tener paciencia Y que el balón llegue a los postes Alex Mige Y Diego Serrano Pues anotó los dos tiros libres Molina Y balón ya para Guillermo Que dirige el ataque Se la pasa Juan Antonio Aro Juan Antonio no Para Guillermo Guillermo buscando un hueco Se va hacia adentro Y balón Bueno Ahí Ahí la verdad que pudo haber contacto Pero también hay que decir Que Nosotros desde aquí No vimos Tampoco No Pero luego diría que somos partidistas La verdad que no De hecho yo pensaba que la habían tocado Y que había salido fuera No pensaba que fuera a ser falta En fin Diego Serrano Que se marcha entre aplausos Entra a cancha Mige 5 minutos y 10 segundos Para que acabe este partido Vamos Mige Esa sí Esa la hemos visto clara Esa falta El árbitro que pide calma Al banquillo del cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos Que se ha levantado Y que calor Pope Que calor Que Conforme se acaba el partido Sube los grados aquí En el pabrión Roberto Parra Nos ha escrito José Antonio Escudero Delgado Dice vamos Socuellamos Desde Almería también nos animamos Un abrazo Chochan Gran amigo Echamos de menos tus triples Como no podía ser de otra forma Triple de Juan Antonio Ahora hablando de triples No entra Balón para UCA de Albacete También dicen por aquí Abel eres un grande El mejor entrenador Desde la era Lakers Grandes equipo De Liga de Verano Equipo de Liga de Verano 4 minutos 40 segundos Triple desde su casa Que no entra Rebote para Mige Y yo creo que al final Habrá minutos para Diego Fos Creo yo Y es falta Me falta Me falta Iba cargando al jugador De Socuellamos A Guillermo Y aunque se queje Pues Le ha señalado el árbitro Igual que la de antes No era tan clara Recordamos Recordamos también Que ahora mismo Bueno Pues que El club local El club de la Uncesto De Socuellamos Ya está en bonus Ya ha hecho Más de 5 faltas Y ahora Que bien nos vendría Un tirito de Jesús Gamma ¿Verdad Popé? Jesús Gamma Que está siendo Bueno pues Uno de los que están tirando Del carro del cabezuelo club Baloncesto Socuellamos También en este partido Un partido que no puede estar Más emocionante 63 a 60 Cuando quedan 4 minutos Y 25 segundos Alex que se la bota en el pie Y balón para Uca Mala toma de decisiones Ahora Mala toma de decisiones Nos dicen a través de Youtube Meritazo del CBU Que ha jugado muchos minutos Con juniors Como Kauín o Marcos Meya Pues efectivamente Estamos de acuerdo En que es un meritazo Que los equipos tengan jugadores jóvenes Hay buen robo de Alex En este momento Alex y Mige a la contra No hubo nada Mige que se hace con el balón Lo vuelve a intentar Segundo intento Y el balón que no entra Pero que es eso Han sido dos faltas clarísimas Por favor Bueno Una sucesión Una sucesión de jugadas Con decisiones arbitrales Bueno Y la grada que carga Ahora mismo Contra el árbitro La grada mayoritariamente Han sido dos acciones clarísimas De Peri Pargando al jugador De Socoellamos Alex Navarro Primero con Alex Y luego con Mige Alex Navarro y Jesús Gama Que piden explicaciones al árbitro Bueno El árbitro que dice Que es lo que hay Y a pensar en la siguiente Que quedan 3 minutos Y 57 segundos Con 63 a 60 En el marcador Habrá dos tiros libres Para el jugador número 3 Caulín Jugador de Luca De Albacete El primero dentro 63 a 61 Uno más dos Para el CB Socoellamos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Estos cuatro minutos Y Se luchó ahí Por el rebote El balón finalmente Fue para Mige Diego Fox Como quería Sabel Vuelve a estar en la cancha Sí Va a ser decisivo Va a ser decisivo Lo que aporte ahora Diego Fox En estos cuatro minutos De partido Y ahora Hubo falta Del defensor Que la reconoce Desde el suelo Dos arriba El cabezuelo Club baloncesto Socoellamos 3'38 Para el final del partido Lo decíamos Desde el comienzo Iba a ser un encuentro Muy igualado Y no puede Estar siendo lo más Un partido Que se va a decidir En los pequeños detalles De los próximos minutos Bueno 3'38 Dos arriba 63'61 Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa De momento Habrá balón de banda Para el cabezuelo Club baloncesto Socoellamos Sacará Juan Antonio Haro Con 14 segundos En el reloj De la posesión A ver cómo gestionamos Estos ataques Ya la lleva Diego Fox Que mueve el ataque Mige Que le ofrece el bloqueo Diego Fox Que se revuelve Se va hacia adentro Lanza Balón al hierro Mige pelea el rebote Balón para El jugador número 9 Para Molina Y contraataque De Manolo Blázquez Falta De Jesús Gama Que la reconoce Demasiado duro ahora En la defensa Yo creo que no había tanto peligro Como para Para hacer ahí la falta Son momentos de tensión Abel Ahí tiene que aguantar Un poco más No estaba tan solo Bueno Tiros libres para Manolo Blázquez Que tiene la oportunidad De empatar el partido Se anota los dos lanzamientos El caballón Roberto Parra Haciendo su trabajo De momento El primero Está dentro 63 A 62 Bueno y se anota Y se anota Manolo Vuelta a empezar Vuelta a empezar 3.22 Como se dice Verdad Un partidito De 3 minutos Y 22 segundos Bueno Otra vez Que van a limpiar Van a pasar la mopa Por la pista La verdad que Podemos dar fe De que ahora mismo Hay mucha condensación En el pabellón Mucho calor La gente El calor de fuera La verdad que ha hecho Un día de mucho calor En Socuellamos También con esa Impresionante tormenta Que ha caído Pues entra humedad Desde fuera Las puertas del pabellón Están abiertas Por cuestiones sanitarias Lanzamiento de Manolo Blázquez Que falla Pero coge su propio Rebote Y oportunidad Ahora para Uca De ponerse por delante Dobla ese balón Molina Hacia la esquinilla Lanzamiento de dos Y falla Rebote para Uge Que se la deja En las manos En las manos A Jesús Gama Juan Antonio Aro Para Uge Jesús Gama Que da un pase Gran defensa Gran defensa De Uca Desde luego Ha llegado sin opciones A Jesús Y ahora El Uca Que no tiene prisa Marca camiseta Molina Marca camiseta Vemos A Manolo Blázquez Buscando el balón Viene lo recoge De la mano De Molina Tiene que aparecer Diego Fos en ataque Ope No se entendió Tiene que aparecer Diego Fos en ataque No se entendió Blázquez Con Mahony Balón Diego Fos Y a ver que pasa Balón adentro Para Mige Posteando a Mahony Que bien se fue por dentro Falló Pero coge su propio rebote Segundo intento Tampoco Y rebote para Molina Que se ha hecho daño Ahí se ha hecho daño Se ha hecho daño Javi Molina Parece que se le ha subido El gemelo Pues esperemos Que solo sea eso Porque desde luego Como llevamos diciendo Toda la tarde Queremos que esto sea Una fiesta Del deporte Y del baloncesto Parece que está estirando ¿Cómo se salió ahora? ¿Cómo se salió ahora El tiro de Manuel Mige? Que podía ser decisivo Vale Molina Que parece que va a poder Continuar en el encuentro Cuando quedan Dos minutos Y doce segundos Para que finalice El partido De momento Si no nos vamos A la prórroga Sesenta y tres A sesenta y dos Para el cabezuelo Club baloncesto Socuella Y Manolo Blasquez Que además de un partidazo Yo creo que no se ha sentado En todo el partido Pues si se ha sentado Ha sido Pues si se ha sentado Ha sido poco Desde luego Dos minutos Uno arriba Para Socuella Allá vamos Moviendo el balón Manolo Blasquez Presionado por Diego Fox Doce segundos En el reloj De posesión Molina Que lo vemos Perfectamente recuperado Y nos alegramos Lo volvemos a repetir Lanza un triple Dentro Triple para Molina Que pone El sesenta y tres A sesenta y cinco En el marcador El triplazo De Javi Molina Para poner el sesenta y tres A sesenta y cinco Y meterle presión A los locales Dos arriba Para Uca de Albacete Cuando apenas Queda un minuto Y cincuenta y tres Segundos de partido ¿Qué crees que puede estar Diciendo Gabri ahora Abel? Bueno Sobre todo Sobre todo Que hay que anotar En este minuto cincuenta y tres Hay que anotar Esta posesión Y luego defender 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 como nunca Defender como nunca Para intentar No Que no anote Uca Ni de tres Ni de dos Y no mandarlo tampoco A línea de tiros libres Por el momento Los locales están en bonus Y a Uca le falta Una falta todavía Para ese bonus Entonces Difícil Bueno Ya lo saben Esto es baloncesto El baloncesto Puede cambiar En cuestión de segundos Hemos visto un partido Que además Ha tenido muchos cambios Hemos empezado Con una gran ventaja Del cabezuelo Club al oncesto Soco Ayamos Ha conseguido Ponerse delante Después Eluca Cuando parecía Que el cabezuelo Volvía a tener El partido controlado Ahora Eluca Vuelve a estar Dos puntos arriba Y el caso Es que estamos 63 a 65 Cuando queda Un minuto Y 53 segundos Por jugar Y ahora sí Y ahora sí Que es el momento Es el momento La cosa está que arde Y se nota Que estamos En los momentos calientes Esabel 435 espectadores Ahora mismo En Youtube Un saludo a todos Y gracias por acompañarnos En esta tarde De baloncesto Balón para Diego Fox Falta Ya entra en bonus Entra en bonus Con la falta de Manolo Pues ya están Los dos equipos en bonus Y todas serán tiros Cambios Se retira Juan Antonio Vuelve a traer Guillermo Guillermo Que ha cogido Un poquito de aire Nada más A ver Un poquito Lo justo de respirar Un poquito Yo no sé dónde está el aire Pero no nos llega aquí Bueno Va a lanzar el pibe Diego Fox Dos tiros libres para él El primero Que lo falla La hinchada de Albacete Que lo celebra Como no podía ser De otra manera Lo celebra Diego Fox Con el segundo El segundo dentro 64 a 65 Un minuto 38 segundos La magia Del mejor baloncesto De Castilla-La Mancha Aquí En infosocoyamos.com Medio digital De referencia En toda esta comarca Ya lo saben Falta ahora De Diego Serrano Que salió a la ayuda Le hizo falta Manolo Blázquez Que tendrá Dos tiros libres Bueno y No había nadie peor A quien cede la falta Para los tiros ¿No? Guillermo Que pide Que el pabellón Se muestre Que el pabellón Juegue su papel Que la afición Juegue su papel Primer tiro libre Que anota Manolo Cuánto daño Le ha hecho A Manolo Hoy Alcaezuelo Club Baloncesto Socuellamos Y allá va El segundo lanzamiento El segundo Que lo falla Pero Parece que Uge entró en fiesta Por lo tanto Habrá que repetir Allá va con el segundo Blázquez Vuelve a fallar Rebote para Diego Fox 64 a 66 Un minuto Y 16 segundos Para que acabe el partido Un minuto Y 12 segundos Ya para que tengamos Al primer finalista Guillermo Que se va hacia adentro La dobla Para Uge Uge Que lanza Y el balón No entra Diego Pelado El rebote Será balón Para el cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos Cambios Vuelve a entrar Alex Se marcha Diego Serrano Un minuto Y dos segundos Un minuto Último minuto De la semifinal De la primera semifinal Y Uke de Albacete Que gana Por 64 a 66 Aquí puede pasar De todo Cada ataque Es importantísimo Los dos equipos Lo saben Jesús Gama Que piensa Se mueve La dobla Para Uge Uge Que intenta Hacerse hueco Se la dobla Guillermo Guillermo Que se queda solo Lanza Y falla Bueno Ganastón Ganastón De Alex Navarro Y además Tendrá tiro libre Adicional Qué importante Qué importante Esos rebotes De Alex Alex Navarro Del que decíamos Hace un rato Abel Que bueno Que lo teníamos Un poco desaparecido En este segundo tiempo Pero Ha vuelto En el momento En el que más Lo necesitaba el equipo En el mejor momento Cuando más se necesitaba Ese rebote Es oro Bueno Nos hemos tenido Que poner de pie Para seguir contándoles El partido Porque todo el pabellón Está de pie ahora mismo Tiro libre Que anota Alex Navarro 67 a 66 Uno arriba El cabezuelo Roba Uge Gómez Y Gabri Que pide calma Gabri Que pide calma 24 segundos Madre mía La gente No puede estar sentada Quedan apenas 30 segundos De partido Gana por uno El cabezuelo Club Aloncesto 12 en el reloj De posesión Guillermo Que la dobla Para Alex Alex que falla 20 segundos En el reloj 17 16 15 14 13 Roba Alex No me lo puedo creer Abel No me puedo creer Este final de partido Madre mía Pope Estamos para que nos dé algo 67 a 66 Quedan 9 segundos Por jugarse Que bonito es esto Que bonito Tiempo muerto en la cancha Pero que bonito Gane quien gane Que deporte más maravilloso Es el baloncesto Señoras y señores Por eso Amamos Amamos este deporte Porque lo increíble Lo imposible Se hace posible Espectacular Gane quien gane Abel Que juego Que partido Que emoción Nos han transmitido Los dos conjuntos Gane quien gane De verdad Escuchamos el caballón Roberto Parra El público Que grita CBS CBS Si no me recuerdo mal Abel Volvemos del tiempo muerto Con tiros libres Para Diego Fox Pues Tiene que anotar Tiene que anotar Tiene que anotar Y a ver después A ver después Con 9 segundos 9 segundos En baloncesto Es un mundo Impresionante El comportamiento De ambos equipos De ambas aficiones Si, si Sin lugar a dudas Lo estamos disfrutando Lo estamos pasando genial Y bueno Uno tiene que ganar Pero sin duda Los dos son Más que merecidos Semifinalistas Y por qué no finalistas Pues la verdad Que podría haber sido Perfectamente una final Y hubiera sido una final Preciosa Para esta competición Como les decía Tiros libres Para Diego Fox 67 a 66 Uno arriba Al cabezuelo Club baloncesto Socoellamos Diego Fox Que anota el primero 68 a 66 9 segundos Y 4 décimas En el electrónico La gente Que ya no aguanta De pie En el pabellón Roberto Parra Segundo tiro libre Segundo tiro libre Que anota Diego Fox 69 a 66 3 arriba Hubo falta de Uge Hubo falta de Uge Que ha parado el reloj Quedando 6 segundos 2 y 4 décimas Y la pregunta es ¿Por qué hacemos falta ahí ahora? Yo es que creo que no era su intención De hecho has visto la cara de sorpresa de Uge Retirándose cuando ha empezado la falta Tampoco es mala opción Ganamos de 3 Pensaba que estaba Bardos arriba Estamos de 3 arriba Entonces bueno Una falta Falta de 6 segundos Molina que anota el primero 69 a 67 Cuidado con el rebote ahora Cuidado con el rebote 2 arriba Con 6 segundos Abel ¿Qué haces ahora? ¿Tiras a fallar o qué? Yo siempre he sido de tirar a meter Pues ha fallado Coge el rebote Y que ha pitado el árbitro Falta Falta de Uge La verdad que yo no he visto la falta Sí, sí El empujón ha sido claro Bueno Yo no la he visto El empujón ha sido claro Pero el caso es que quedan Quedan 5 segundos y 7 décimas En el rebote estábamos jugándonos mucho La tensión era muy grande Y el jugador El jugador de Uca Tiempo muerto en la cancha Diego Fox que levanta el puño Mirando a la afición El jugador de Uca empujó con los brazos Le ganó la posición Alex Y empujó por detrás 5 segundos y 7 décimas ¿Qué tiene que hacer el cabezuelo ahora, Abel? Bueno, pues sobre todo Recib poner el balón en juego Que le llegue al jugador más acertado En este caso puede ser Diego Fox Con más experiencia Y en más momentos así ha vivido Y luego anotar los tiros Por supuesto Anotar los tiros Fundamental ¿Y qué tiene que hacer Uca, Abel? Falta rápida Falta rápida Y mandar a la línea de tiros libres Si puede ser A un jugador que no sea Diego Fox Pues lo vamos a ver enseguida Los protagonistas de este duelo De este apasionante partido De esta primera semifinal De la Final Four De la Liga Comunitelia Regresan a la cancha 5 segundos y 7 décimas por jugar El cabezuelo Club Baloncesto Socoellamos Gana por 2 puntos 69 a 67 Ah, es verdad No ha sido Ha sido falta en el rebote Efectivamente Por lo tanto Se ha considerado Bueno, protesta de Uca Protesta de Uca Si no me equivoco Creo que la falta ha sido Alex Navarro Y los tiros libres Serán para Alex Uca protesta Porque dicen que era falta en ataque Los árbitros han considerado Que era falta en defensa Por lo tanto Habrá dos tiros libres Para Alex Navarro Y bueno, a ver si Viene el juego psicológico Mahony que se ha puesto delante de Alex A ver si Navarro está acertado Y nos da esos Esos puntos Pues el primero lo falla Alex Navarro Seguimos igual 69 a 67 El segundo que sí que entra 70 a 67 Y robo de Diego Fox Falta Hubo falta de Manolo Vlázquez Qué cracks Los dos cracks del partido Diego Fox y Manolo Un duelo de poder a poder Entre Diego y Manolo Diego Fox Que va a tener dos tiros libres Para certificar la victoria Del caezuelo club Baloncesto Socuellamos 70 a 67 Quedan dos segundos de partido Dos tiros libres Para Diego Fox Diego Fox Que anota el primero Y allá va con el segundo El segundo El segundo que lo falla Diego Fox Rebote para Alex Y esto Señoras y señores Se acaba aquí El cabezuelo club Baloncesto Socuellamos Cabezuelo club Baloncesto Socuellamos Que estará mañana En la final Por el ascenso Para la liga Eva Un partido En el que Abel Solo podemos felicitar A los dos conjuntos Tanto a Socuellamos Como a Uca de Albacete Impresionante El trabajo de Uca El mérito que tiene Llegar primero A esta semifinal Con el que urbaniza La semifinal Con el líder De la liga Comunitelia Y hacerle sufrir De esta manera Con jugadores juniors Como hemos visto En nuestros comentarios Y plantar cara Como ha plantado el Uca De verdad Impresionante No podemos más Que quitarnos el sombrero No podemos más Que quitarnos el sombrero De este equipo Albaceteño Porque de verdad Que Como decíamos El partido se iba a resolver En los pequeños detalles Y así ha sido Así ha sido Sí Así ha sido El final del partido La primera parte Ha sido de Socuellamos La segunda Ha sido Muy superior Uca Pero bueno Al final La balanza cayó De nuestro lado Y Y nada Dar enhorabuena Al equipo rival Y esperar A mañana Pues el Uca De Albacete Que se despide Aquí de la competición El Cabezuelo Club Baloncesto Socuellamos Que mañana Estará a partir De las siete y media En la final Por el ascenso A Liga Eva Nosotros hacemos aquí Nosotros hacemos aquí Un alto en el camino Todo el público Puesto en pie Aplodeando ambos conjuntos Como digo Hacemos un alto en el camino Volveremos a las ocho y media Con la segunda semifinal Entre frutas Doña Ramoncita De La Solana Y Eva De Albacete Un partidazo también Porque nos encanta Este deporte Y estaremos aquí Para contárselo Hasta dentro de un ratito Muchísimas gracias a todos Por haber estado al otro lado Hasta ahora